El equipo final de los alebrijes de Oaxaca, los nuevos talentos, empataron a cero goles con el equipo de Cañeros de Campeche en la jornada 4, la segunda división. El partido que en un principio se jugaría en el Estadio Benito Juárez, tuvo que ser cambiado de sede debido a las lluvias que dejaron inservible la cancha del coloso discotel. El club oaxaqueño se planteó en la cancha con un equipo plagado de jóvenes de entre 15 y 18 años. En el minuto 10, el árbitro anuló un gol al equipo local por un supuesto fuera de lugar. Al finalizar el encuentro, el entrenador Horacio Moreno dijo que los jóvenes oaxaqueños no pudieron concretar las jugadas de gol. Para MBM Deportes, Jair Toledo.